Hola, hola amigos, les traigo esta denuncia y es que la policía sandinista el día de ayer le prohibió salir a las procesiones a todos los fieles de la parroquia San José de la ciudad de Tipitapa. Como podemos ver acá los feligreses, los devotos católicos están dentro del templo, dentro de la iglesia. Allá se ven los portones cerrados con verjas negras, ¿ves? Porque es que la policía no le permitió salir con la imagen al premítero que estamos viendo aquí que se llama Duilio Calero, así se llama el sacerdote de esa parroquia. Y pues ellos en su página de Facebook hicieron un comunicado, la parroquia pues, comunicándole a los feligreses por qué es que la procesión no iba a salir. Y es que ellos informan que el día de ayer a eso de las 12 del día la policía sandinista lo llamó y les dijo que estaban canceladas, que no tenían permiso. No les dieron explicaciones, no les dieron razones, solo les dijeron que no podían salir. Entonces en el comunicado de la parroquia vienen pues y les dicen a los feligreses que no van a poder haber procesiones, no van a haber rosario en la calle. Y que estos van a ser dentro del templo. Por eso vemos que ahí estaba la gente en los videos. Entonces aquí vemos otra vez la doble moral del sandinismo. Los sandinistas no son cristianos, no son católicos. Entonces cada vez oigan a un fanático sandinista decir que es católico, les está mintiendo. Porque mientras ellos están cancelando procesiones, porque esta no es la primera, la otra vez cancelaron una en Masaya, han cancelado varias en Matagalpa, al lado de Nueva Segovia también. Entonces esto es común, esto es un patrón del sandinismo que está cortando la libertad de culto. Acá en Nicaragua ya no tenemos libertad de culto. Y esto es fruto de la dictadura que vivimos, porque vivimos en una dictadura. Y entonces hay que denunciar esto. Hoy le tocó a la parroquia San José en Tipitapa, mañana podemos ser nosotros. Por eso tenemos que denunciar. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan y hasta la próxima.